Hola chicas, chicas, bueno yo estoy en Alízate y pues ya saben, me estoy arreyendo el cabello pero ahora estoy muy emocionada porque hay algo nuevo para reconstruir el cabello, hidratarlo a base pura creatina y de volada vine a hacérmelo, para que ustedes vean que como funciona, ya vi yo el recetado de alguien y me encantó porque es muy diferente, ¿verdad? lo que estamos platicando, el chocolate, porque el chocolate por más bueno que sea, trae tantito que es una pequeña cantidad de formol y este no trae absolutamente nada, 100% libre de formol que no va a resecar tu cabello porque quieras o no se reseca, pasa el tiempito del efecto del chocolate y el cabello se reseca, ¿ok? porque está con una capa cubierta de algo y no le entra ni el agua, este, si queda bonito el cabello porque si queda bonito, pero ya después puedes batallar un poquito, entonces ahora siempre se está mejorando y ahora sale uno nuevo que no tiene nada de formol y es pura creatina, ¿verdad? y ahora sí ya platicamos marido, porque yo hablo mucho. Así es, es un tratamiento capilar de creatina, este tratamiento nos sirve bastante para aquellas chicas como yo y como tú que nos planchamos demasiado el cabello, no lo secamos, hacemos purly y a veces cometemos el error también. O vivimos en la playa, o vamos a la playa a cada vez. Nuestro cabello tiene queratina, la cual se nos va desgastando día a día, ¿por qué? Por los procesos químicos que nos hacemos, que si las mechas, que si el tinte, las decoloraciones, este tratamiento está muy padre, ¿por qué? porque nos va, contiene activos de queratina que nos van a encapsular la queratina en el cabello, tanto de crecimiento como a puntas. Ok, o se va a sellar la punta. Así es, no hay necesidad de que si te cortas el cabello ni nada. Eso, eso, porque yo me tuve que cortar. Vas a verlo luego, nada de cortar el cabello, no hay necesidad de cortarnos el cabello, ese tratamiento es pura queratina y vamos a ver cómo te queda. Ay, sigo hablando porque siento bien rico, que me estás sudando la cabeza. No, estoy julgando, estoy julgando. También este tratamiento, por ejemplo, hay chicas del tratamiento de chocolate, que te lo dejan muy liso y eso. Las chicas que tienen el cabello ondulado, están muy padres, ¿por qué? Porque se nos va a dejar el rizo más marcado, más brilloso y les va a quitar el frizz. Ok, perdón, perdón, perdón. Las chicas que tienen el cabello esponjado, yo siempre les digo que se pongan cositas que son, vaya, tips muy caseros, pero que sí funcionan, obviamente, pero te tardan mucho, tardan mucho, que vinagre, que agua mineral y no sé qué, y son para el día, pero si tu vida de verdad estás súper desesperada, que son estas chinas aquí espantosas, que están así como solecito y la patilla es peor, pues te conviene hacerte esto, que te lo va a arreglar por algunos meses, ¿verdad? Así es. Y otra cosa. ¿Qué preguntas de duda mía? Si las niñas quieren ser lisas, lisas de que, es que creo que me lo va a alisar, no funciona. No, no, no. Solamente va a quitar el frizz, te lo va a dejar brilloso, bonito, como de comercial. Así es, te va a sellar las puntas, súper padre. Y a las niñas de cabello liso les queda liso. Así es, les va a quedar un poquito más liso, más brilloso y más pesado. Y a las niñas como yo. A las niñas como tú les va a arreglar totalmente el cabello. Sí. Ah, ok. Bueno, pues listo. El primer paso me lo lavaste con el champuzito especial para quitar las impurezas, ¿verdad? Así es, para retirarte. Si tenías crema, spray, o sea, todo eso. Todo eso. Así es. Y ojos, liendres, todo. Todo se muere. Así es. Y ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue el segundo paso. Ajá. Te vamos a sacar el cabello un 80% y después aplicamos el tratamiento. Ok. El segundo paso, que es el tratamiento. El tratamiento te lo vamos a aplicar, que selle muy, muy bien en partes delgaditas hasta la punta. Ok. ¿Y refuerzo la punta o...? Así es. No. Tiene que sellear muy bien la punta para reconstruir tu cabello. ¿Y cuánto tiempo se tiene que quedar ese producto en el cabello? Solamente 10 minutos. Ok. Este producto también, se me pasó a decirte que también puede ser después del chocolate. Es lo que se dice. O sea, las chicas cuando terminan el chocolate, como lo que yo dije, que sí queda muy padre con el chocolate, pero ya después sientes un poquito seco. Esto es lo que te lo va a venir a sonar, como la vitamina. Así es. Este te va a ayudar también más para que tú eres mucho más el tratamiento de chocolate y tratarlo más. ¿Se puede hacer hasta que se te pasen los tres meses de chocolate o durante esos tres meses? Tú vas viendo tu cabello. Ok. O sea, hay gente que va a decir, ¿sabes qué? A los dos meses en el tratamiento ya necesito más seducidad, más nutrición. Ajá. Y ya vienes. Este tratamiento no te va a dañar nada. Contiene pura queratina. Y no se plancha y... Sí. Después te vamos a dejar diez minutitos, te la vamos a dar calor con la secadora y después te la vamos a planchar. Pues listo, ahora es el paso tres, ¿no va? Es el paso tres, donde finalizamos el tratamiento para que se lleve muy bien la queratina. La queratina. Y luego después se vuelve a lavar el cabello. Así es. Así es, chicos. Y listo, que se seque el aire o ya me lo puedo planchar o ya me lo puedo procesar y a todo, ¿verdad? Así es. Me gustó mucho porque no está nada tardado. No, no está tardado, no tiene olor. Nada está... Escopado. Está muy padre. Muy recomendable. Como quiera este... A ver, el teléfono de aquí. El teléfono de aquí, tenemos dos sucursales. Es una que está aquí en Río Mississippi, es 83, 56, 91, 91. Así es. Y aquí mismo también tenemos otra, que es 12, 57, 28, 51. En cualquiera de las dos pueden hacer sus citas para el tratamiento. Yo voy a apuntar a los chavos y chavos, si les interesa y ya no quieren tener pelo así de león por un buen rato o... Pues nada más es como yo. Que andas probando cuando ya realmente latinas. Está muy recomendable. Les voy a apuntar la dirección y el teléfono. No les voy a decir el precio, porque manejan promociones, ¿verdad? Y como este video dura varios meses, no sé si Pelirio lo ven cuatro meses después y ya no existe la promoción, pero mejor que marquen aquí. Marquen por teléfono, lo van a apuntar súper bien. Y pregúnten si hay algún tipo de promoción, porque ahorita sé que está ahí la promoción, ¿verdad? Así es. Porque es nuevo. ¿Ok? Y ahorita van a ver el resultado de cómo quedó de verlos. Pues Maya anda de coqueta. Quiere salir el video y a cada ratito que vamos a grabar se voltea el espejo y se rea, porque no sé por qué, pero es bien coquetilla la Maya. Ya es el tercer paso, ¿verdad, Maya? Ya listo para irnos. ¿Esto qué es? ¿Estás sellando? Sí, este es un sellador del tratamiento. ¿Qué hace? Que el tratamiento se quede ahí. Ok, oigan, el tratamiento es una queratina marroquí, para que no... Digo, porque no lo dijimos desde un principio, ¿verdad? Este, es lo más nuevo que hay. Va llegando a México. Viene viajando desde Marruecos. No quiero decir. Pero va a ser bueno, ¿verdad? Porque es que todo lo que hemos platicado, el aceite de Marruecos, el arrecaán y todo eso ayuda. Este, bueno. Nenas, ya están saliendo, díganme, muchas gracias. Y a ver si me graban a mí, porque estoy bien contenta y me cago un fregón. Ah, tenla loco. A ver, no sé. Ahí me veo. Quiero que se vea bien. Volteate. Sí, súper bien. Pero ahora me voy a poner unas extensiones para que sirva de que me crezca mi cabello y todo, ¿verdad? Y se vea mejor. Ok, me gusta mucho, gracias. Qué bueno. Bye. 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 Bye.